Pues bienvenida a María Angélica Bernal, una de las tenistas en silla de ruedas top 10 del ranking mundial y quien nos representará en los Juegos Paralímpicos. María Angélica, cuéntenos cómo empezó usted en esto del tenis adaptado, cuál es su historia, bienvenida de nuevo. Hola, no, bueno, muchas gracias por la invitación, un honor estar acá con ustedes. Bueno, primero pues tengo una discapacidad que es de nacimiento, se llama focomelia, es carencia de un miembro y en mi caso es la pierna derecha. Utilicé prótesis desde más o menos los dos años y practiqué deporte desde los cinco o seis años con mi papá, los hacía de manera convencional porque pues jugaba tenis pero no podía correr tanto en la cancha, hacía voleibol, basquetbol, patinaje me gustaba mucho, los deportes individuales eran los que más me llamaban la atención y por cuestiones del destino me invitan a una clínica realizada por la ITF, la Federación Internacional de Tenis acá en Bogotá. Fui, asistí a la clínica que era para tenis en silla de ruedas, el entrenador holandés me dice como tienes un gran futuro en tenis en silla de ruedas, juegas muy bien tenis, pero tienes que sentarte en una silla de ruedas. Al principio por parte de mis papás y mía un rechazo total a la silla de ruedas porque yo hacía muchas actividades, en el colegio iba normal con mi prótesis, nunca había usado una silla de ruedas, así que lo que ve la sociedad y veíamos nosotros es que era una limitación tenerme que sentar en una silla de ruedas. Afortunadamente en ese momento tengo una tía que es entrenadora de tenis, estaba coordinadora de la sede de la liga de tenis de Bogotá donde se realizó, me dijo sí o sí te tienes que sentar, yo te voy a entrenar los primeros días, así que ahí empecé a jugar, desde el primer momento en que me senté en la silla de ruedas quedé enamorada completamente porque ya me gustaba jugar tenis y el poder ver que ya podía llegar a todas las bolas por toda la cancha, moverme libre, sin pensar que me voy a caer o llegar más rápido fue increíble. Claro, y aprender a manejar la silla es también todo un complemento de lo que es el tenis porque las sillas son obviamente adaptadas y tienen que tener unas especificaciones. Tengo a Angélica en unas imágenes cuando transmitimos o transmitieron en la televisión colombiana el US Open donde usted llegó a las semifinales y su año ha sido maravilloso porque también ha estado bueno en el US Open y estuvo en el Australian Open y aquí ya nos trajo unas bolas del Australian Open, ¿son todas las que jugó? Sí, bueno pues tuve la fortuna el año pasado por el tema del COVID, algunas chicas se retiraron, yo estaba número 10 y solo anocho en los Grand Slams y entré al US Open, lo aproveché al máximo y llegué a semifinales y ya este año pues entré directo para el Australia Open desafortunadamente pues por las condiciones que se dieron en ese momento de que tuve que hacer cuarescena estricta y 15 días y bueno todas las cosas perdí en primera ronda en cuartos de final pero igual vine con muchísimas cosas que aprendí, sabemos en qué tenemos que trabajar y vamos a llegar más fuertes el próximo año. ¿En qué tiene que trabajar? Ya que lo dice. Bueno pues tenemos que trabajar física, tácticamente, mentalmente, tengo un buen tenis pero tengo que seguir mejorándolo enfrente a esos rivales que ya tienen el nivel muchísimo más alto. Bueno y aquí le quiero preguntar, ¿cómo es ese proceso por ejemplo de entrenamiento de María Angélica? Y lo pregunto porque la pandemia llegó y nos cogió a todos, hombre, cambio de planes, cambio de esquemas de trabajo, cambio formas de entrenar, ¿cómo se organizó usted junto a su equipo de trabajo para poder seguir entrenando y en un año de pandemia tener un año tan cargado de éxito? Bueno pues cuando empecé, empezó cuarentena y estricta, empecé entrenando en casa, buscar aditamentos, mi papá ayudarme y mi mamá adaptar para poder, porque yo no uso la silla de ruedas en mi vida cotidiana entonces que el cuerpo, la memoria, los músculos no perdieran el mover silla de ruedas entonces hacer como un simulador para la silla de ruedas y empezar a hacer preparación física en casa por videollamada con mis entrenadores. Ya después estuve súper, súper bien físicamente que no me costó tanto el poder volver a jugar. Empecé como en junio que vimos la necesidad de empezar a jugar porque pues venía algún torneo, no sabíamos cuál y afortunadamente pues fue un gran slam y me fui a Fusagasugá con uno de mis entrenadores por un mes que él tiene familia allá y teníamos la opción de tener canchas porque por muchísimo tiempo Bogotá tuvo todas las canchas cerradas, públicas o privadas así que bueno me pude preparar en Fusagasugá y también ya después cuando regresé a Bogotá dos semanas antes de viajar a Nueva York, la Universidad Militar que es donde estudio también me facilitó las canchas, tenía que ir hasta Kajiká pero bueno igual tenía espacio para poder entrenar. Este año pues se sumó a mi equipo Colsanitas entonces pues también reformulé muchísimas cosas para mi equipo me di cuenta que necesitaba más exigencia, más cosas en mi equipo para tener el tenis profesional que demanda unos grandes slams y los resultados que queremos positivos en unos Juegos Paralímpicos como son los de Tokio así que ya estoy entrenando también con los entrenadores del equipo Colsanitas y tengo una temporada de más o menos cinco meses en Europa. Bueno precisamente usted nos decía que se va cinco meses en Europa y resulta que es que la pandemia como que tomó fuerza otra vez en Europa van a cerrar otra vez como algunos países, algunas situaciones ¿Cómo va a alterar eso su preparación o por el momento somos optimistas de que usted va a viajar y va a cumplir su plan? ¿Cuáles digamos los torneos que va a jugar hasta Tokio? Bueno por el momento estamos con el plan de en entrenamientos ver qué torneo se realiza o no los tornistas en Europa y bueno los deportistas de alto rendimiento tienen muchísimos permisos con todas las pues como todas las medidas de bioseguridad en Europa así que será un poquito más fácil realizar un entrenamiento adecuado en España y los torneos pues posiblemente serán en Turquía, en Francia, Inglaterra y Bélgica. Y usted ya estuvo en cuarentenada ¿no? Antes de un torneo. Sí fue durísimo pues fue en Australia íbamos en vuelos charters que nos puso la organización para ir como súper blindados, que fueran solo jugadores y parte del equipo desafortunadamente en el vuelo que salió de Los Ángeles en el que yo iba un entrenador dio positivo y Australia fue súper súper estricto y nos tenía que, teníamos que estar 14 días igual en cuarentena pero con permiso de 5 horas de entrenamiento como 2 horas de tenis más unas horas de preparación física y comer como en el club al darse pues los casos positivos en algunos vuelos las personas que íbamos en esos vuelos no podíamos salir de la habitación fue súper duro porque las ventanas eran selladas entonces ya fue muchísimo tiempo y yo estaba sola, era completamente encerrado. Bueno, por eso tienen los resultados que tienen estos países. Yo aquí me quiero saltar a mi jefa, es mi directora de deportes, es mi jefa y cómo ha sido el trabajo psicológico, o sea, ahorita nos hablaba cómo hay que trabajar mucho la mente, la cabeza de, como creo que yo puedo, yo puedo, yo puedo pero cómo ha sido también el trabajo psicológico estando en una pandemia en que se tiene que ir para Australia y estar en cuarentena en que ahorita se va para Europa y no sabe qué va a encontrar o sea, ese juego de, se pueden aplazar los olímpicos una cantidad de historias que cuentan que pueden afectar muchísimo al deportista ¿Usted cómo ha trabajado esa parte psicológica? Bueno, lo hemos trabajado como de ser muy de mente abierta abierto a cualquier posibilidad que si no está en nuestras manos no dejarnos afectar así lo trabajamos también en Australia en dejar fluir las cosas lo manejamos también como en cosas parecidas como si yo no puedo manejar que llueveme atrás en el partido tampoco puedo manejar si me dejan o no en cuarentena entonces trabajémoslo como de no estresarme y además que muchas veces de las cosas y exigencias así fuertes es en las que se forma el carácter de un deportista y yo me siento muchísimo más fuerte para enfrentar cualquier partido que se venga